Aviso importante para las comunidades de Marachcó, Pinalito y Conacaste. Por este medio se les informa que está la oportunidad para que niños y niñas en edades de 12 a 14 años puedan estudiar en Colegio Villa de los Niños y Niñas allá en la ciudad capital. Este domingo 8 a partir de las 8 de la mañana en la iglesia de cada comunidad mencionada se estarán llenando las fichas para los interesados e interesadas. Los requisitos que deben de llevar para poder llenar las fichas son los siguientes. Boleta de calificaciones. Certificado de sexto primaria aprobado. De lo contrario, si no tiene aprobado el sexto primaria puede llevar el certificado de quinto grado que ya se encuentre aprobado. Llevar una foto tamaño cédula. La partida de nacimiento del niño o la niña que esté interesado. La constancia de bautizo. Y tener en edades de 12 a 14 años. También muy importante proporcionar un número de teléfono que tenga acceso a WhatsApp. Ya que el examen de admisión será a través de una videollamada a través de WhatsApp directamente desde el colegio con el interesado o interesada. Llevar anotado el número de teléfono en un papel de preferencia para evitar anotar un número equivocado. Esperamos entonces pues que sea de su agrado esta invitación y aprovechar la oportunidad para los niños y niñas para que puedan estudiar en Colegio Villa de los Niños y Niñas de la Ciudad Capital. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!